Nos vamos al ámbito local y qué pasa con el Macará de Ambato, tenemos novedades y noticias que bordean al equipo ambateño. El volante Kenneth Arce jugó cuatro partidos con el Deportivo Cuenca y se desvinculó tras no llegar a un acuerdo respecto a la reducción salarial y volvió al Club Deportivo Macará. A toda la hinchada un cordial saludo, esperamos rematar muy bien y que soñemos con eso que creemos de poder ser campeones, así que bueno, esperamos su apoyo desde donde les toque y bueno, a seguir haciendo fuerza con Macará. El cuerpo técnico junto con sus asistentes y el personal de utilería realizan los trabajos de forma organizada y sistematizada, en relación a la marcación de zonas en la cancha de entrenamiento, cumpliendo de forma grupal y con distanciamiento los jugadores cada sesión de trabajo físico. Javier Salazar, TSDeportes.